Hola amantes del tenis, el Top Spin 4 es mi juego favorito, incluso es el que más sensación de simulación me ha dado a mi personalmente Es por ello que estoy muy contento de poder probar el nuevo Top Spin con los cambios que han hecho tanto buenos como malos Y antes de empezar quiero dar las gracias a Aaron, este no, sino al que trabaja para 2K El cual es el único que me ha respondido y además me ha podido dar una clave del juego Por lo que estoy muy agradecido Ahora bien, comienza un poco la parte de los lloros Pues estoy muy desilusionado con 2K y sobre todo con Hangar 13 Pues a estos les he mandado mensajes privados por Discord y Twitter Como a Peanut, que es el diseñador principal de Hangar 13 y que no ha podido ayudarme Mientras que Theon, ingeniero de software en Hangar 13, ni me ha respondido Aunque bueno, puedo entender que este no tenga nada que ver En cuanto a 2K, hace casi 3 meses lanzaron por Discord una plantilla para los streamers Donde había que poner las redes sociales y explicar el interés hacia el juego Obviamente lo rellené todo y esperé respuesta que nunca llegó Ahora en serio, ¿qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación ¿Qué he hecho? I don't understand Y a ver, no soy un canal con grandes números Pero sí que mi contenido principal es el tenis Y la mayoría de la audiencia se divide entre esto y el God of War De hecho, otras empresas me han facilitado sus juegos de tenis Como el Tennis World Tour 2 Que lo que les cayó no fue ni medio normal Para que veáis que soy bastante crítico con el producto El caso es que he visto a otros streamers jugando al juego con bastante antelación Algunos ni siquiera saben de tenis ¿Qué una volea? Yo ya lo sé ¿Una volea es eso? ¿Eso es una volea? Y eso me ha dado coraje Que no envidia Pues me alegro de que estos streamers Sepan más o sepan menos Yo no sé cómo es el remate Hayan podido tener esa publi Y es que se lo merecen Las cosas como son Pues tienen grandes números y yo no Por eso digo que es importante que os suscribáis a mi canal Porque mientras más seamos Más posibilidad habrá de obtener juegos de tenis con antelación En 4K y con alto bitrate Para que se vea lo más nítido posible Aunque este vídeo solo en 1080 Aparte Aparta, 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 aparta De que el gameplay no se me da nada mal Siendo muy detallista y mostrando todo Como haré en el directo que he publicado Donde os espero para que disfrutemos de quizás Mi nuevo juego favorito Y además El directo será extensible Por lo que puede ser una auténtica locura Os espero No os lo perdáis Aunque haya que madrugar Pete Sampras Este es Ayo Simpson Madre mía Este las pocas veces Que me voy un poco por las ramas Así que vamos ya al grano Paula Badosa ¿Quién es esta? Pero antes de decir lo bueno y lo malo Mi recomendación siempre Es esperar a que el juego salga Para primero Ver que va bien en la plataforma Que vayas a jugar Y que no tiene grandes bugs Como ya ha pasado en otros juegos Y dos Pillarlo a un precio menor y completo Ya con todos los DLCs Y cosas que te quitan de salida Y es que con todos los grandes juegos Baratos que existen Realmente no cuesta esperar Pero eh Yo también he sido un ansias Así que si quieres comprártelo de salida Perfe Al final cada uno elige En cuanto a las cosas buenas Que trae el juego Está lo reciclado Pues copiar y pegar Algo que ya está bien Se ha hecho siempre Para facilitar el desarrollo Y poder enfocarse En mejorar otras partes La reciclada del gameplay Es algo que me alegró enormemente Pues estaba al 99% seguro De que el gameplay Lo tenían que hacer de nuevo Por caducidad de licencia Del Toe Spin 4 Sí, aunque sea la misma empresa Además han mejorado el gameplay Con más tipos de dificultad Mayor ayuda de la interfaz Y más penalización En golpes difíciles Y o mal sincronizados Dando mayor realismo Y más importancia Al tipo de tenista Contradarínme el deber Las animaciones también se han reciclado Lo cual me parece bueno Para así añadir aún más variedad En el modo carrera Se ha dado más libertad A las habilidades Reciclándolo del Toe Spin 3 Y también se han añadido Muchas pistas licenciadas Como los 4 Grand Slams Todos los Master 1000 Las Finals Y varias pistas más De momento Hasta aquí lo positivo Obviamente Cuando juegue al Toe Spin En unas horas Encontraré más detalles Positivos y negativos E incluso Algunos que considero Negativos ahora Pueden volverse positivos Y viceversa Pero ¿Cuáles son los puntos negativos Por lo que Aplazar la reserva del juego? Hangar 13 Y 2K Se han llevado Dos años y medio Desarrollando el juego Y es que No lo parece Pues presentan modelados Más hecho Porque Sampras Se parece más Al padre de Alcaraz Y el propio Alcaraz A su hermano Si es que Me cago en Panini Me salió a mi mejor Carlitos Alcaraz En el Toe Spin 4 Como el remate Aparte de esto No hay animaciones De casi ningún tenista Son todas genéricas A excepción De Serena Y Federer Lo cual Es lamentable Teniendo en cuenta La capacidad Como empresa Que tienen Pues seguro Que cuentan Con grandes animadores Solo hay que ver Los juegos que han realizado Como los mafias O los de baloncesto Donde sobresalen Los modelados Las animaciones Y los gráficos En este Top Spin No me ha parecido Que sobresalga Nada de esto Justo al contrario Exceptuando quizás La iluminación Y ya que hablamos De la luz ¿Qué pasa Con las ediciones? No solo retrasan El juego Para los que no quieran Comprar Las dos ediciones caras Sino que también Te cobran Por cosas Que deberían estar De base Como poder jugar De noche En los Grand Slam I don't understand Si Si no reservas O pagas Las dos ediciones Más caras No podrás jugar De noche Quizás puedas Comprándolo Vía DLC Yo por ahí No paso Y hablando de DLC Añadirán gratuitamente A nuevos tenistas Pero es pura Estrategia de marketing El juego Trae una lista De tenistas Insuficiente Sobre todo El masculino Que estadísticamente Es el que más interesa Y solo hay Siete tenistas activos Esto no mola Sobre todo Cuando juguemos Un Grand Slam Y no nos toque A ningún top Hasta llegar a semis Pero Pablo Los DLC De este nuevo tenista Son gratis No Ya se ha pagado Con el precio base Del juego Y que no se han apartado Del día uno Para ir lanzándolo Poco a poco Y así obtener Más publicidad Y pico de jugadores Ese es el marketing Tan poco ético Que están realizando También decir Y dar importancia Al online Pues en su propia página Dice que El juego terminará Sus funciones Multijugador El 31 de diciembre De 2026 Aunque No reservamos El derecho De acabarlo Antes Vamos Que pueden hacer La estrategia De sacar El Toadspin 2K26 Y cerrar Los servidores Del anterior Por lo que No mola Tener esta inseguridad Sobre ello Aparte De que 2026 Es pronto Para cerrar Los servidores Tengo miedo Pasando un poco Más al gameplay Han dicho Que hay desgaste En la hierba Cuando juegas Pero no es un desgaste Que lo genere El jugador Sino que En la siguiente ronda Mágicamente El césped Está algo desgastado Y en la siguiente ronda Pues más desgastado También he visto Que hay pocas animaciones Nuevas Y estas Me han parecido Pobres En el modo carrera Se comienza En el puesto 80 Lo cual No es muy realista Que digamos Y era una de las cosas Que más Hemos solicitado Que haya un ranking Superior a 100 Pero no Ya podían haberle sumado El ranking Del Toadspin 4 Que eran 80 También Anda Que para una cosa Que pueden reciclar bien Van Y no lo hacen En cuanto a la tierra batida Por lo que he visto No me convence En algunos escenarios Pues en una pista Parece más albero Y en otra La lasaña que me comí Hace un rato Por último Mencionar un par de cosas más El modo repetición Es bastante pobre Comparado con los juegos Que hay actualmente Y la tecnología Que tienen ¿Cómo subo yo los niveles? No entiendo Y en el modo carrera Solo se puede jugar Un torneo por mes Y encima Tienes fatiga por viajar Pudiendo lesionarte Algo absurdo Pues donde hay que lesionarse Es jugando partidos Exhibiciones Y entrenamientos Vamos Que en vez de hacerlo bien Lo han hecho rápido Y mal Esto no es simulación Pero bueno Ya basta por el momento Espero que os haya gustado El vídeo Recuerda suscribirte Y comentar Lo que te gusta Y no del juego Mañana se viene Una oleada de vídeos En alta calidad Del Top Spin Por cierto Espero que nadie se enfade Por poner a Mangel Con sus gilipolleses No es para nada Un ataque Al contrario El mamón Tiene una gracia natural Que yo sería incapaz Él dice Se es pez Y me harto de reír Lo digo yo Nadie se ríe Y encima quedo como un imbécil En fin Muchas gracias por verlo Y gracias especiales A los miembros del canal Que son enormes Un saludo Y hasta más ver Adiós Pregunta ¿Por qué los jugadores Deportivos Profesionales Himen ¿Por qué los jugadores Que los jugadores